Hola, queridos amigos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas. Espero que estén todos bien. Un abrazo a todos mis seguidores de Hispanoamérica. Agradezco de corazón todas las visualizaciones que tengo por estas tierras americanas. Y estoy, bueno, muy orgullosa de que este espacio mío a todos los invitados, pues les deis este merecido reconocimiento. Bueno, yo esta semana he buscado a alguien que se aparta quizá un poquito de todo lo que normalmente vengo entrevistando. Pero ya sabéis que me gusta la variedad. Y hay una rama en el arte que es la música clásica, que yo creo que tiene, bueno, tiene muchos, aunque no lo creamos, muchos adeptos. Y hay que analizar un poquito esta música que quizá parece que hoy en día no la entendemos demasiado los que nos llamamos progres, los que nos gustan la música pop, pero hay un invitado aquí que creo que nos va a hablar de todo ello en profundidad, porque, bueno, es un músico, un pianista y un compositor. Tengo ni más ni menos aquí en la pantalla de Skype a Carlos Bianchini. Carlos, bienvenido. Encantada de que estés en mi espacio. Espero que te sientas cómodo y te doy, bueno, pues mi mejor enhorabuena. Y espero que estés bien aquí conmigo. Media horita. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchen. Y un placer, Antonia, pues el poder estar aquí en tu maravilloso espacio y compartir con los oyentes un poco todo lo que hablemos. Pues sí, porque yo creo que va a ser interesante esta entrevista y de ella vamos a aprender bastante. Los que quizá no estamos mucho en este mundo, que él está, pero que es muy importante. Bueno, Carlos, yo te haré un repaso por todas tus etapas, tu trayectoria, pero empezaremos, como siempre hago, con todos los invitados por los inicios. Tú naces en Barcelona, ¿es así? Correcto. Natural de Barcelona, sí. Bien. ¿Qué recuerdas de esta etapa tuya de la infancia? ¿Qué recuerdos te han quedado? Bueno, pues de hecho me encanta, me encanta recordarle. Yo tengo muchas obras inspiradas en ese niño que tenemos dentro y que creo que no debemos olvidar, ¿no? Y del cual tenemos tanto que aprender, sobre todo en la época adulta. Yo, de hecho, ya en mi etapa paternal, ¿no? Porque tengo tres hijos, a los cuales les he dedicado muchas obras también, yo he aprendido mucho de mis hijos, ¿no? Sobre todo de esa mirada, esa mirada, ese gran poder de creatividad e imaginación que tienen. Entonces yo me recuerdo, yo me acuerdo de esa época como una época muy dulce en que todo era creatividad, imaginación, el ver las cosas desde un perspectiva, pues diríamos distorsionada o no realista, pero al contrario, quizás un tipo de realidad, ¿no? Luego con la vida, pues con las preocupaciones, en la época adulta, ¿no? Que nos creemos que tenemos que coger roles, pues nos olvidamos un poco de esa mirada. Y para un poco los artistas o los creadores es muy bueno volver a esa forma de mirar las cosas, pues para que fluyan, fluyan la creatividad. Yo recuerdo una época, pues apasionado por la música, apasionado por muchas cosas, me gustaba mucho el deporte, el salir con los amigos a la montaña, a practicar, pues senderismos o diferentes deportes, el tener todo el mundo por descubrir, el fascinarte por cantidad de cosas y ya entonces en esa época, recuerdo que es una época de conservatorio, de estudios, que también tiene su estrés porque, bueno, los estudiantes de música tenemos que dedicar muchas horas al estudio de la música y compatibilizarlo con los estudios normales, ¿no? Los estudios más... Diríamos, Carlos, que tu infancia la puedes calificar de feliz. Vamos a dejarlo así. Sí, totalmente. Bien, vamos a ir adelantando porque tú tienes muchas cosas y yo quiero preguntártelas todas, Carlos. Tú formas, te formas tus estudios, como acabas un poquito de decir, musicales de una manera sólida, clásica y jazzística. Y a mí me gustaría saber cómo y cuándo descubres esta vocación tuya por la música y por el jazz. Pues la verdad es que la vocación de la música fue cuando mi abuelo, el abuelo Bianchini, le compró un piano a mi abuela. Yo recuerdo que mi abuela había estudiado piano muchos años atrás. Luego, con el tema de la guerra y todo eso, pues el piano ya no estaba y, bueno, pues mi abuela siguió sin el piano. Yo recuerdo que era muy pequeñito, debía tener siete u ocho años, y mi abuelo, que era muy apasionado así, muy italiano, le dijo a mi abuela, oye, lo del piano, oye, compremos un piano. Recuerdo que compró un piano y ese instrumento llegó a casa y yo cuando vi, pues me fasciné. Me fasciné el instrumento en sí. No recuerdo haber visto antes ninguno y estaba todo el día con el nuevo juguete que era el piano de la abuela. Ahí descubrí un poco el instrumento y la música. Y luego el jazz, pues propiamente vino, ¿no? Una música que se improvisa, que se compone a tiempo real. Y de los estudios, pues entonces ya enseguida me fui, sobre todo en la época de Barcelona, el Jamboard y la Plaza Real, esas jam sessions, pues entonces ahí ya me apasioné. Eran los años 90. Y fui compaginando, pues, todos los estudios clásicos que acabé, pero también con estudios de jazz y pianistas de jazz de Barcelona. Carlos, ¿qué hayas en la música clásica para que sea una razón vital en tu vida? ¿Qué le encuentras a la música clásica? A mí, si te voy a ser sincera, Antonia, no me gusta hablar de música clásica. Es normal que tengamos que etiquetar las cosas, porque nuestro intelecto necesita etiquetar todo para tenerlo ordenado y a mano en nuestra cabeza. Yo realmente me gusta hablar de música, porque dentro de música clásica, música clásica que se considera, pues, una música quizá escolástica, pero tampoco es así. Hay muchos compositores que no son así. Entonces, y dentro hay muchas etapas. Hablamos de impresionismo, romanticismo, barroco, contemporáneo. Entonces, ¿qué es música clásica? No vas a entrar en ese debate, porque es un debate eterno. Yo me gusta hablar de música. Sí que es cierto, sí que es cierto que como artista, porque tampoco me considero un compositor que quiera romper o descubrir nuevas tendencias, y de hecho sí que hago investigación, acabo de realizar un máster de investigación musical de nuevas tecnologías para la composición y para la síntesis sonora, pero como artista, a mí lo que me gusta es expresar emociones, situaciones o puntos de vista de la vida que tengo, de cosas que me pasan. ¿Cómo hago eso? Con mis influencias. Y con las influencias que más me permiten llegar a ese concepto intelectual, artístico. ¿Cuáles son mis influencias? Pues escribiendo, writing, writing, shopping, músicos de jazz, y entonces siempre me muevo en mi lenguaje cuando tengo libertad para hacerlo con esos lenguajes. ¿Eso es música clásica? O sea, no lo sé, es un lenguaje que yo desarrollo a través de unas referencias que tengo. Lo dejaremos así para que la gente que no está introducida tanto en este mundo, que es el tuyo, de este tipo de música, es lo que dices tú, son las etiquetas que marca la sociedad en cada parte de su rama artística. Y bueno, y así nos etiquetamos todos con el tiempo. Carlos, vamos a ver, tú has recorrido numerosos países de Europa, de Latinoamérica y Estados Unidos. El público, escucha bien ahora lo que te voy a preguntar, ¿el público es siempre el mismo en cualquier país? ¿O quién hay diferencias de gustos, exigencias y a la vez de agradecimientos? ¿Hay diferencias? Mira, yo ponemos como varias líneas. A nivel de entender el lenguaje artístico, yo lo veo muy igual en cualquier parte del mundo. El lenguaje artístico, ya sea escénico, musical o plástico, es muy universal. Quiere decir que cuando tú estás interpretando un preludio sobre algo dramático, todo el mundo entiende ese drama, sea del país que sea. A nivel de actitud frente al concierto, sí que es muy diferente el norte de Europa con España y con Latinoamérica. En el sentido de, pues seguramente en el norte de Europa hay como una familiarización más con lo que es un recital, un concierto, como tú dices, la música clásica o la música contemporánea. O, por ejemplo, se entiende mucho que un compositor componga su obra y le interprete. Entonces, las preguntas, incluso la afluencia del público sí que es muy diferente. Los medios de comunicación también lo cogen de manera muy diferente. Eso ya tiene que ver un poco con tradición cultural. Se nota cuando en un país, por ejemplo, en Holanda, yo hice una gira y venía muchísima gente, muchísimo público, aparte de los comentarios que ya hemos dicho que se entienden universalmente, no hacían comentarios técnicos, que se veía que un poco, mucha de la gente del público tocaba un instrumento. De hecho, yo luego fui invitado a una comida de unos amigos de la población holandesa donde estaban que quedaban todos los domingos para tocar cuartetos de Mozart y tríos de Schubert y entonces esa tradición, por ejemplo, aquí no se tiene tanto. Entonces, es más fácil a veces pues afluencias en el norte de Europa o que entiendan clarísimamente lo que es un pianista haciendo un recital de su música y comentando que quizá aquí quizá tienes que hacer un poco de pedagogía previa incluso con medios o incluso con promotores y programadores para explicarles bien bien por qué no están familiarizados con eso. Eso sí que hay diferencias ahí. Hay diferencias. Bueno, vamos a ir avanzando, Carlos. Tú dices que la música tiene un gran poder sobre la humanidad, que no hay sociedad que no tenga música. ¿Podríamos decir que la música puede llegar a ser sanadora o curativa? Bueno, hay estudios sobre la sanación. Lo que sí que te digo es que hay un estudio que me impresionó mucho en un congreso que fui sobre el Alzheimer que está constatado científicamente en un estudio que hizo tres universidades de Europa sobre las áreas cognitivas que afectaba el Alzheimer. Entonces, había un caso, por ejemplo, de una persona mayor que no reaccionaba frente a nada ni frente a su mujer, ni frente a sus hijos, ni frente a cosas, pero de repente oía un tipo de música. No vamos a entrar si era música clásica o no, porque no lo era. Y de repente ese hombre se levantaba y se movía, ¿no? Y reaccionaba, un estímulo, pero no reaccionaba de que miraba, sino de movimiento. Entonces, se empezó a hacer un estudio de eso y se vio cómo las áreas que son un gran, por investigar aún, las áreas cerebrales que escuchan y traducen el mensaje musical de las frecuencias sobrevivían al deterioro del Alzheimer, ¿no? O se deterioraban muchísimo más lento. Por eso, esas áreas cuando eran activadas ocurría en el paciente pues que tenía una... El paciente. Entonces, por ahí podemos decir que a nivel cognitivo, a nivel de cerebro humano y otros estudios que hay, la música tiene un peso muy importante, ¿no? No obstante, yo parto de la base. Desde que somos sociedad o cultura ya primitiva, o sea, los bailes, los ritmos, la expresión musical es una cosa que está desde el origen. Y aparte, otro neurólogo muy importante decía que en la época, por ejemplo, histórica o en la época de nuestros ancestros, el tema de la escucha que se desarrolla tanto con la música era posiblemente una... una de las... de los sentidos más importantes incluso clavista porque los enemigos, el peligro, antes se escuchaba que se veía, ¿no? Y eso ya ponían alerta, ¿no? Fíjate, Carlos, que eso que has dicho es muy... todo eso que estás contando ahora es muy interesante porque incluso han llegado a difundir pues algunos científicos que han estudiado esta parte que tú estás hablando, ¿no? cognitiva a través de la música de los seres humanos que incluso dicen que en el vientre materno cuando se desarrolla el feto, la música, el feto la percibe de una manera u otra. O sea, que son estudios que ahora están sacando que son muy interesantes de recalcar sobre todo tú que estás tocando este tipo de música. Vamos a ver, Carlos, tú has hecho recitales en solitario pero también has compartido escenario con otros cantantes. ¿cómo te sientes más cómodo a la hora de actuar? A ver, actuar, o sea, salir a un escenario es una experiencia maravillosa sea como sea. Si sales acompañado de artistas, amigos, profesionales que compartes y creas juntos, bueno, eso se crean unas dinámicas espectaculares. Si bien te tengo que decir que para mí el recital a solo piano es de las experiencias más sublimes podríamos llamarlas religiosas que uno tiene sobre todo cuando interpreta su música porque está pues no sé 90 minutos con su instrumento con la audiencia sacando todo lo que tienes dentro llenando esa sala mientras la gente está en silencio captando ese mensaje y eso para mí siempre son experiencias maravillosas sobre todo en esta última etapa desde hace unos años ya me he centrado casi en exclusiva en interpretar mi obra y en presentar mis obras nuevas y esos vínculos en ese momento de recital que me parecen muy explosivos porque fíjate que tenemos solo un instrumento de madera y metal que es el piano ondas vibracionales que se transmiten por no tenemos ni micros ni altavoces y ahí haces un mensaje entonces para mí eso es una de las experiencias más potentes Pero fíjate que el piano quizá es uno de los instrumentos que más emociones transmite además de la guitarra son instrumentos que no sé porque el piano yo creo que lo contiene todo el piano bueno es mi opinión sonar de hecho en muchos países aunque quieras estudiar cualquier instrumento el piano es una asignatura obligatoria ¿por qué? porque tienes a nivel visual un recorrido de toda la gama cromática de notas pero es que aparte puedes hacer tanto armonía como melodía como ritmo entonces cubres todas las áreas Carlos ¿estás de acuerdo con esto que te voy a decir? dicen que si una persona sabe tocar el piano sabe tocar cualquier instrumento bueno tienes mucho mucho recorrido hecho porque como digo si sabes tocar el piano puedes puedes estás haciendo armonía recorrido armónico estás haciendo cosa rítmica y cosa melódica cuando coges un violín quizás más melódico pero ya vas con un concepto armónico que quizá el piano te lo ha dado entonces dijéramos el piano es una base muy sólida para cualquier instrumento yo creo vamos a ver Carlos hay un escrito tuyo que me ha llamado mucho la atención y no puedo dejar pasar esta entrevista sin leerlo vamos a verlo porque tú lo que escribes aquí más que es un pensamiento pero casi de forma poética y esto quiero decirlo Carlos dice así en un escrito escuchen la música es sonido y energía que pone orden en el caos y un arte muy efímero capaz de generar un poderoso efecto más grande que uno mismo ¿de dónde te han salido estas palabras? ¿por qué dicen tanto? bueno sintetiza un poco la realidad musical la realidad musical tú cuando ves una obra plástica de un pintor podemos coger un cuadro de Gaudí o Dalí o cualquier pintor y tenemos una obra física una obra real y de hecho el pintor lo que ves es el propio mensaje del pintor reflejado la música es efímera la música yo puedo escribir una partitura con cinco líneas y líneas yo te la doy pero tú no la recibes porque tienes un papel con unas instrucciones que además ahí no está todo en la música cuando la realidad sonora esa partitura se hace a realidad es en un concierto cuando en un concierto si analizamos lo que es es yo simplemente con mi fuerza mecánica impulsada por mi corazón o por mis emociones creamos vibraciones que se transmiten en el aire es una cosa sumamente efímera que además no vemos o sea vibramos que eso te hace vibrar tu aparato auditivo quizás estás a 20 metros en una audición y de repente te surge una emoción famoso se me ha puesto los pelos de gallina o macho a llorar y eso es una emoción que no puedes controlar por eso tu cuerpo reacciona y ha reaccionado frente a una cosa tan efímera como unas vibraciones que han viajado en el aire de un instrumento a otro entonces a mí me parece de las artes de las artes escénicas musicales y plásticas la música me parece la más la más absolutamente efímera y y a nivel de discurso que es una cosa que eso también lo pone a veces en en tiene sus pros y sus contras porque yo cuando escribo una sinfonía si no se interpreta el mensaje no se capta sí que queda una partitura ¿no? pero no se capta ese mensaje no tienes la obra real cuando tú quieres mirando el cuadro ¿no? en este caso de ahí viene un poco el pensamiento Carlos ¿tú tienes discos o CDs editados? yo saqué un primer disco que era el Sonata del Sinfans que eran mis obras para solo piano era un bueno fue un disco muy intimista yo lo interpreté al piano también lo grabé directamente yo en un auditorio y es este que os quería enseñar el Sonata del Sinfans es una trilogía que estoy haciendo con música lo primero era este y todas las portadas pues mi hijo mediano me gusta mucho el arte y pintar entonces he ido cogiendo discos de dibujos para registrarlos este lo hicimos en el 2017 se sacó en el 2017 ahora recientemente hemos sacado el Paisajes que está grabado con la Sinfónica de Bodeapés y el Coro y son las obras de piano y orquesta y coro que bueno tuve la suerte de grabarlo justo antes de lo que nos pasó con la pandemia luego lo estuvimos trabajando hicimos una edición digital y luego ya lo sacamos en físico y ahora haremos uno de música de cámara que son las obras de música de cámara que estoy preparando la grabación a ver si puede salir este año y paralelamente estamos sacando también de los espectáculos que tenemos con música propia pues los colores de la música y surgirá otro que es de otro espectáculo escénico que hizo performativo también con música original perfecto oye ha ido muy bien que hayas podido mostrar en pantalla los CDs porque se han visto perfectamente con lo cual los tenías aquí yo no lo sabía pero ha ido perfecto vamos a ver Carlos la lírica es un género literario en el que el actor o el autor transmite sentimientos emociones o pensamientos la expresión habitual del género lírico es el poema ¿tú crees que la música actual denominada música pop podríamos decir así etiquetada como tú has dicho como música pop ¿transmite lo mismo o no? yo creo que todo arte transmite todo género transmite falta ver qué transmite y cómo está construido para que transmite también hay que entender a quién va dirigido quizá esa música para que transmite más el mensaje o transmite menos antes me has comentado la música clásica música culta muy dicho de una manera que nunca me gusta pues quizás una música que requiere cierto training o cierta preparación tampoco estoy de acuerdo con eso porque cuando la gente oye una novena sinfonía de Beethoven en directo por una orquesta sinfónica yo he ido a conciertos que han sido la primera vez de conciertos de gente que me ha dicho es que yo nunca he ido a un concierto de música clásica y hemos ido se ha quedado abrumado y cuando se levanta el coro y empieza a cantar ese Beethoven o ese Brahms o ese Tchaikovsky pues se quedan abrumados y tú dices la música llega no hace falta entenderla al contrario yo siempre digo yo a veces como músico como compositor estás tan atento de cosas que no te deja el puro gozo de la música o el mensaje más espiritual de la música estás también en el analítico en la acústica en el arreglo entonces claro es difícil a veces tienes que quitarte todo ese análisis hecho un poco de profesión para poder ser un oyente entonces yo creo que todo mensaje y actualmente se hace música buenísima se ha hecho música buenísima en todas las épocas hay que ver qué mensaje y cómo está construido ese mensaje pero fíjate en una cosa que yo me costaría también comentar contigo hay un género podríamos determinarlo como de oro el género de oro que nunca muere por ejemplo has nombrado a Chopin Tchaikovsky estos bueno estos artistas estos genios parece que no morirán nunca en ese ámbito de la música que podríamos denominar clásica pero sí desaparecen otro tipo de músicas que se hacen actualmente que duran equis tiempo unos meses y ya nadie recuerda pero fíjate por ejemplo Freddy Mercury yo creo que sigue vivo y mucha gente la escucha y nadie discute que es recientemente han hecho una película de Freddy Mercury quizá Freddy Mercury será un Tchaikovsky de aquí ciento y pico de años yo creo que cuando se hace musicología lo que estamos hablando es un poco musicología que perdura y que estudiamos yo creo que cada vez más en los conservatorios gracias a Dios universidades de música se están haciendo aparte del estudio de Beethoven Tchaikovsky otras músicas como folk como tradicionales como músicas tanto del siglo XIII como actuales se estudian la historia del rock la historia del jazz que empiezan a ser géneros fíjate ya que quedan como cosas muy clásicas y requieren un tiempo o sea la perspectiva musicológica quizá se puede analizar mejor con 100 años que con 10 años quizá quizá hay algún artista de ahora que no se le está dando el punto de vista de perdura porque requiere una madurez y quizá de aquí 20 o 30 años o 40 años se diga pues había un artista que hizo esto o hacía estas canciones y se recupere también es un poco el tema musicológico la democracia musicológica ¿no? porque unos sí y otros no eso es hay muchos libros también que se explica esto pero a nivel artístico te tengo que decir que yo creo que hay clásicos de otros géneros ya actualmente ¿no? Bueno Carlos vamos a ir avanzando porque ya la entrevista va va llegando ya bueno todavía nos queda un poquito pero a ver vamos a ver ¿qué te ha regalado la vida? muy brevemente Carlos pues experiencias experiencias ¿y tú cómo te defines? pues no sé que vive la vida y vive esas experiencias que no tiene miedo a que sean buenas o malas creo que han de ser buenas y malas para tener buenas han de haber malas y sobre todo el poderlas contemplar ¿no? aparte de vivirlas poderlas contemplar y poderlas saborear tanto sean buenas como malas pero como persona ¿cómo te defines? uy eso no no me lo he cuestionado nunca pues es un poco complicado definirse uno mismo ¿eh? nunca me han hecho la pregunta y me costaría mucho definir yo creo que de vez en cuando deberíamos analizarnos un poco cómo somos ¿no? porque también es muy importante saber cómo somos ¿no? bueno dejamos puntos suspensivos vale ya tengo que pensar en ello vamos a ver ahora voy a ser un poquito punzante si me dejas ¿qué serías capaz de hacer por conseguir un momento de gloria o un minuto de gloria? uy nada nada de gloria define momentos de gloria yo creo que los momentos de gloria vienen han ido y vendrán y se han ido y volverán muy bien Carlos vamos a ver tu compañera sentimental Nuria Serra que yo no lo sabía que es muy buena amiga mía es bailarina es bailarina y poeta vamos a ver ¿cómo es la convivencia con dos seres tan especiales como sois vosotros? músico pianista bailarina y poetisa esto puede ser un cóctel cultural tan grande que ¿cómo se lleva? bueno no se ha de llevar yo creo que de por sí ya es una una función a mí me interesa mucho su manera de ver el mundo su perspectiva en muchas cosas porque a veces hablamos de la misma pero son puntos perspectivos diferentes muy interesantes entonces no se ha de llevar fíjate que llevamos muchísimos años tenemos proyectos en común también pues hijos y vida y hombre yo creo que lo que siempre ha existido entre nosotros y yo creo que eso es importantísimo es que aparte de que sea mi compañera sentimental de que de que tengamos niños en común ella es mi respeto como su figura artística como bailarina como poeta y ella su respeto como mi figura como pianista y compositor quiero decir que estas profesiones o estas actitudes no son cosas que uno dice ah pues ahora me pongo a hacer esto y mira mañana me pondré no quiero decir que es una cosa muy vocacional y que es importante entender pues que yo soy pianista compositor y ella es bailarina coreógrafa y poetisa y eso es importantísimo yo me gustaría decir que con Nuria Serra hemos compartido Tarde de Radio en Buena Tarda Poesía cuando vino a presentar su poemario le hice una entrevista pasó por este espacio donde ahora estás pasando tú y está previsto que venga Diálogos Poéticos en el Café de la Ópera donde también la entrevistaré y recitaré alguno de sus poemas yo sin saberlo me puse en contacto con Carlos Bianchini y luego supe pues que son pareja yo dije ahora me entero no lo sabía pero bueno sí señores Carlos Bianchini es el marido de Nuria Serra además desde hace muchísimos años hace muchísimos años bueno Carlos vamos a ver tú creo que ya me has nombrado algo durante la entrevista pero a mí me gustaría que me lo dijeras un poquito mejor ¿tienes algún nombre algún compositor romántico impresionista que te haya servido como referente? muchísimos si vamos a impresionistas románticos tenemos desde impresionistas de Bici Ravel Montpou Fuere por ejemplo son grandes referentes a nivel impresionismo a nivel romántico Rajmaninov ya en la última etapa Chopin Litz Tchaikovsky todos todos han sido más que referentes imprescindibles ¿no? han sido mis guías en muchos momentos mi refugio en muchos momentos mi esperanza en muchos momentos y entonces siempre ha sido ese ideal tanto romántico como impresionismo esas épocas esa calidad que yo creo que tenían de pensamiento humano artístico para mí es un gran esperanzador sobre todo cuando veo cosas de nuestras sociedades que no me gusta pues decimos ya pero es que la humanidad hizo eso y tenía esos pensamientos y creía en eso y había ese intelectualismo y esa y esa humanidad artística es maravilloso entonces a mí me ha servido muchísimo como como refugio como exploración y de hecho sigue sigue siendo sigue siendo ahí luego hay otros compositores evidentemente pero ellos empezando por Beethoven que es el primero que trascendió ahí a la figura de creación de artista de compositor de independiente un poco esa revolución ese reclamo de independencia de crear por la humanidad el servicio por la humanidad Carlos creo que también has compartido escenario con un buen amigo mío con Ulises Orduñez y tanto a Ulises también lo conozco de hace muchísimos años Ulises que lo quiero muchísimo Ulises es fantástico ¿cómo ha ido esta 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 actuación con vosotros? ¿cómo ha ido? Ulises hace muchísimos años coincidimos en un en una cosa que él tenía que cantar con otros cantantes y yo recuerdo que fui y había un piano y entonces yo toqué y me dijo pero tú eres pianista y entonces se puso a cantar bueno y a partir de ahí él hizo su actuación y a partir de ahí él estaba empezando fíjate hace muchos años el Spa Ulises entonces en Barcelona y entonces me lo explicó y oye pues yo te invito y entonces empezamos a hacer algún concierto y bueno con Ulises es Ulises obedece a esta fórmula de soy música no hago música no interpreto música no soy música y sales al escenario con Ulises y haces música y yo añadiría y humanidad totalmente porque es que él está relacionado es lo que hablábamos antes evidentemente Carlos me gustaría que antes de terminar me hablaras de proyectos que tengas bueno futuros o próximos vamos a ver ábrame pues bueno actualmente estamos girando el espectáculo un espectáculo nuevo que hice con artes escénicas Piano Clown que es mi obra pero en teatro físico y lo estrenamos en el Fitcam en Momeló es una cosa muy dirigida para captar público pues ese primer público que tenemos y que es maravilloso ya hice una primera gira con los colores de la música otro espectáculo que va dirigido a los chavales y con este segundo pues seguimos esa línea no obstante sí que tengo un proyecto que ya ya dijéramos lo he acabado que es este que estaba ya finalizando temas que es es una cosa con audiovisuales es un corto un corto de Adán Aguilar que dirige y ha creado él y le he puesto música y ha sido muy interesante la experiencia maravillosa que nunca había tenido de poner música audiovisuales trabajar con el director ese otro sector que pues que no no había aún tocado y ha sido unos meses largos pero muy intensos y muy interesante y también preparando un encargo que me ha hecho Ibertango que es una formación que el Festival Panticosa ahora estrenaron una obra me han pedido un tango también y también trabajando en eso y nada feliz sigo con la música interpretando tocando con el trío que también tengo el trío de jazz y los recitales ¿Tienes algún canal de YouTube para que la gente pueda entrar y ver tus vídeos? Tengo la página web tengo Facebook tengo Instagram y después tengo un canal de YouTube que están todas las entrevistas están los teasers las cosas de los espectáculos y entonces ahí la gente pues puede ver un poco pues toda la gama ¿A tu nombre? Sí Carlos Bianchini siempre Instagram es carlosianchinioficial Facebook también y la página web es carlosianchini.es y ahí también tienen todos los links a las redes sociales también está está en Spotify el Carlos Bianchinioficial que ahí están todos los discos distribuidos oficialmente y no soy mucho de redes sociales quiero decir que es a veces a veces el equipo de management me dice no es que Carlos ahora los músicos y yo le digo ya pero imagínate Montpou ¿no? un personaje como Montpou tan tímido a él que hasta le daba pánico caminar por la calle y realmente lo de las redes sociales yo lo digo es que no lo entendemos porque no crecimos con ello yo es una cosa que he visto estoy ahí pero también no es entonces publicamos toda la agenda de conciertos anécdotas también fotografías o sea la gente lo puede seguir pero bueno es un mundo Carlos te voy a decir para ya finalizar te voy a decir tres palabras escúchalas bien y tú me las clasificas por tus valores ¿de acuerdo? escucha bien paz amor y fraternidad ¿cómo las pondrías? ¿en qué valor pondrías estas tres palabras? ¿por orden? ¿las quieres por orden? por orden paz amor y fraternidad pues amor paz y fraternidad amor paz y fraternidad muy bien te doy medio minutito si quieres antes de dar por finalizada porque ya nos pasamos del tiempo si quieres añadir alguna cosa que no te haya preguntado tienes un minuto Carlos agradecerte mucho a Antonia la oportunidad de estar aquí con todos vosotros a los oyentes pues que estar compartiendo con ellos pues mi experiencia musical íntima y personal y animar a todo el mundo a todo el mundo a escuchar música y no solo escuchar música sino también crear que si alguien tiene oye que le gusta dibujar que dibujes que es importante cualquier manifestación artística que salga del corazón y que salga de lo más interno de uno mismo yo creo que ha de salir y más ahora inundar pues un poco el mundo con creaciones nuevas dice Carlos que cualquier manifestación artística es válida con lo cual ya lo han escuchado nos quedamos con estas palabras que él nos ha dicho también con su escala de valores con las tres palabras que yo le he dicho él ha puesto amor en primer lugar paz y fraternidad y señoras y señores aquí termina esta entrevista por hoy esta semana nos hemos dedicado a un tipo de música que normalmente nunca o apenas nunca hablamos de ella es un poquito olvidada estamos que tendríamos que potenciarla un poquito más porque Tchaikovsky Mozart Beethoven y tantos otros yo antes de finalizar me gustaría decir una cosa el primer libro que cayó en mis manos fue el de una ópera Manol Lescon y Manol Lescon me enseñó a amar un poquito esta música que es una ópera muy bonito el libro de Manol Lescon os lo recomiendo bien espero que luego cuando vean esta entrevista se relajen tomen un café escuchen a Carlos que nos ha dicho cosas muy interesantes conozcan un poquito su trayectoria que es muy intensa y bueno y les dejo hasta la semana que viene sean felices no se olviden de vivir y disfruten de la vida un beso adiós Carlos ha sido un placer tenerte aquí entrevistarte estar en mi espacio te deseo éxitos salud en todo lo que emprendas y bueno y que seas feliz un placer para mí también Antonia besos un beso adiós chao